Muy buenas noches. La palabra verdad en hebreo se dice emet. Las letras son alef, mem, taf. El valor numérico de la alef es uno, de la mem es cuarenta y de la taf es cuatrocientos. La suma de uno más cuarenta más cuatrocientos es cuatrocientos cuarenta y uno. Si sumamos cuatro más cuatro más uno, el total de la suma es nueve. Insinuando en la Torah que aquella persona que dice la verdad va a estar como el número nueve. ¿Cómo está el número nueve? Con la cabeza arriba y las piernas abajo. Ixtapachemó, estas mismas letras, alef, mem y taf, cada una tiene dos patitas. Insinuando en la Torah de que Ixtapachemó, la persona que dice la verdad, va a tener siempre bases sólidas. Ixtapachemó, va a tener un prestigio toda su vida. La palabra emet, verdad, la primera letra del abecedario es la alef. La letra intermedia en el abecedario es la mem y la última letra del abecedario es la taf. Enseñándonos la Torah que la persona tiene que ser verdadera desde el principio de su vida, a la mitad de su vida y al final de su vida. Estas son las letras más dispersas en el abecedario, para enseñarnos que la verdad no es fácil de encontrar. Al revés, la palabra mentira en hebreo se dice Sheker. Las letras se escriben así, Shin, Kuf y Resh. El valor numérico de la Shin es 300, de la Kuf es 100 y de la Resh es 200. La suma total viene siendo 600. 600, al final de cuentas, si sumo unos 6 más 0 más 0, va a dar 6. Insinuando nuestra Sagrada Torah, que la persona que es mentirosa va a estar como el número 6. Con la cabeza en el piso, sin prestigio, sin honor y con las piernas para arriba. Va a tener Shemra, un hombre malo. Y si analizamos, la palabra Sheker, cada una y una de las letras tiene una sola patita. La Shin, la Kuf y la Resh. Nos enseña la Torah, que no tiene una base sólida. Una sola patita, no tiene dos patitas. Al final de cuentas, la persona no puede sostenerse en una sola pierna. Tarde que temprano, va a caer. La mentira, tarde que temprano, va a caer. La verdad siempre se mantiene. Sheker, mentira, las letras, dijimos que son Shin, Kuf y Resh. Y están juntas en el abecedario. ¿Por qué están juntas? Para decirte que los mentirosos siempre se juntan entre ellos. Porque está escrito, Mi devar Sheker tirhak, de las mentiras te alejarás. La gente que no dice mentiras, se aleja de los mentirosos. Toda la gente verdadera huye de los mentirosos. Y está escrito, Shikra molid Shikra. Una mentira crea otra mentira. Ya que aquellos mentirosos que dicen mentiras, encubren esa mentira diciendo otras para que no puedan caer en su mentira. Tratan de engañar a las personas. Y hay una frase muy bonita. ¡Apúntala! Para decir mentiras, hay que tener muy buena memoria. Para decir la verdad, hay que tener valor. Si llegaste a engañar a una persona, no es porque sea tonta. Es porque confiaba en ti más de lo que merecías. Y dice el gaón de Vilna, en su famosísima carta del gaón de Vilna, no le pegues a tus hijos, por ningún motivo, más que por un motivo. Si el niño se acostumbra a decir mentiras. Por supuesto, siempre hay que advertirle al niño antes de pegarle. Pero Ishtabach Shemó es una causa importante para que el padre, la madre, le dé un golpecito educativo al niño, sin coraje, sin rabia. O sea, únicamente que el niño entienda que se equivocó. El jazón ishtenía un miñán de minjá a la una de la tarde. Se juntaban 10, 11, 12, 13 personas. Tiene que haber 10 mínimo. Ishtabach Shemó, después de la una de la tarde, había nueve personas. Y a la una y cuarto de la tarde llegó su cuñado, Rabi Shemuel Greinemann. Llegó a la una y cuarto. Atrasado. Y le preguntó al jazón ish, ¿qué me recomiendas? Tengo una cita a una y media. ¿Rezo y llego tarde a la cita? ¿O no rezo y llego temprano a la cita, como deben de ser las cosas? Le dijo el jazón ish, tienes que llegar a tiempo a tus citas. Es hará mentir. Es mejor que este miñán se deshaga y que recemos. Ishtabach Shemó en otro miñán más tarde a que tú te envuelvas en las mentiras. Porque transgredes dos cosas, dos puntos. Con las personas, mi devar shekertirhak. De la mentira te alejarás. La gente va a decirte, este es un mentiroso, me engañó. Y con Hashem también transgredes. ¿Cuál? El sello de Dios es emet, es verdad. Y Hashem Itbaraj se aleja de los mentirosos. Como está escrito, Karobah oná lejol koreab, lejol asheikraubu behemet. Cercano está Hashem a todo el que lo invoca, a todo el que lo invoca, que Él dice la verdad. Ishtabach Shemó, hay una pregunta maravillosa. ¿Se puede decir mentiras? Masejet Baba Metziah contesta esta pregunta maravillosa. Masejet Baba Metziah 23b. Dice, únicamente por estas causas se permite decir mentiras. Una, Bemasejet. Dice Rashid, si alguien te pregunta, ¿Oyes, terminaste el Shaz? ¿Oyes, eres experto en la laja? Ah, por humildad puedes decir, no acabes el Shaz. No soy experto en la laja, para que no te infle la presunción. Es decir, soy grande. Que siempre estés con una humildad, diciendo no soy tan grande. Dice el Tosafot, pero ten mucho cuidado. Si alguien necesita alguna información, dísela. No le digas no soy experto. Si necesita alguna información para poder actuar correctamente, dile esa información. Dice acá algo muy bonito. ¿Por qué también se permite mentir? Dice, de furalla. Si alguien te pregunta, discúlpame, ¿qué tal la pasaste con tu esposa? ¿Estuvieron contentos los dos juntos? Son temas personales que a esa persona no le interesa y no se puede publicar la vida íntima de las personas. Y en ese momento puede ser una mentira. ¿Sabes qué? No. ¿Para qué? Para que esa persona no esté pensando en la esposa y en el hecho íntimo de las personas. Por supuesto, es una pregunta que es anormal preguntar. Otra cosa muy bonita. Dice, cuspiza. Si una persona es invitada y la trataron muy bonito y le preguntan, ¿qué tal te trataron? Te he tratado muy bonito. Fue invitado a una persona importante. ¿Qué diga él? Normal. Nada en especial. ¿Para qué? Para que otras personas no piensen que esta persona es un tipo millonario, al rato todos quieren ir a su casa y pueda perder su dinero de tantos costos, de tanta gente. Y otra cosa también importante, que una persona, si te trató bien, que no lo digas mucho porque hay gente, mafiosos, malandrines, que si saben que les gastó dinero a los invitados, van a querer asaltar a esa persona. Por eso se permite mentir. Y algo increíble que dice Maseje de Bamot 65b. Mutarlo le adam le shano bid bara shalom. Se permite cambiar la verdad para hacer paz con las parejas. Dice el Magén Abraham, solo se permite mentir en cosas del pasado, no en cosas del futuro. Si ya hiciste algún error y vas a tener un problema con tu hermano, con tu primo, con tu cliente, con tu esposa, se permite decir una mentira simplemente para que haya paz, para que no haya guerra. Por supuesto, esta persona, nada más en este caso, puede mentir. No es un mentiroso, está evitando que hayan pleitos con las personas. Y esta base mola. Uno de los ejemplos en los que la Torah permite que se mienta por hacer paz es el siguiente. Un hombre se fue con más amigos a una casa de campaña de fin de semana. Regresando, le preguntó a la esposa, ¿limpiaron la casa? La casa se quedó muy sucia y él tenía planeado que vaya una sirvienta que limpie la casa en un par de días. Este hombre sabía que si le decía que la casa iba a estar sucia, podía haber un pleito importante. Él le dijo a su esposa, no limpiamos la casa. Llegó la esposa y empezó a discutir con el marido, hubieras limpiado la casa para que te fuiste con tus amigos, no vuelves a ir. Se hizo un pleito muy importante. En ese caso, que el hombre sabía que la mujer es delicada en ese punto, tenía que haberle dicho, la casa quedó totalmente perfecta, no hay ningún problema. La limpiamos increíble y llegó una sirvienta a limpiarla también, está todo perfecto. la mujer se hubiera quedado tranquila y no hubiera habido un pleito. Más que iba a ir una sirvienta después de unos días. Él se equivocó en decir que la casa quedó sucia. Como ese ejemplo, hay muchos más ejemplos en que la persona tiene que ser muy inteligente en decir mentiras, que esas mentiras permitan que se hagan paz con las personas. Y hay una cosa preciosa, Aruna Cohen fue el hombre que más hizo paz entre las parejas y decía mentiras piadosas para que se contenten. Le decía al esposo, tu esposa te ama, dice que eres un precioso, que eres lo máximo, no quiere estar peleada contigo. Y le decía a la esposa, tu marido dice que no hay mejor mujer que tú, estén juntos otra vez. Y Stabachemont hacía paz entre las parejas. Decía una cosa que no la decía el cónyuge con tal de que hagan shalom. Está escrito en el Midrash que nacieron 80 mil niños del shalom que hizo Aruna Cohen. Le pusieron el nombre a los niños a Jaron para hacerle un homenaje a este saddik tan grande. Y Stabachemont que seamos personas verdaderas, que no digamos mentiras. Si algún día decimos alguna mentira que sea únicamente para que haya paz entre nosotros y las personas. Y algo impresionante, el Ben Yoyadá dice algo increíble, Derech Shalom Summa lo mismo que Sheker, 600. Para decirnos uno de los más grandes consejos de la Torah. Puedes mentir para hacer paz entre las personas. El sello de Hashem es Emet, verdad, y que sea el sello de todo el Olam, verdad, éxito, lo mejor.